Hola que tal amigos, muy buenas tardes, les habla su servidor Adrián Maldonado, estamos en el barrial para el campamento de los rayados donde de cara a la final de mañana en la copa contra el equipo de Cruz Azul ensayaron con la alineación que les habíamos presentado desde ayer con Juan Pablo Carrizol en la portería Jesús Gallardo, José Basanta, Jesús Molina, Johan Vásquez y Eric Cantú en la defensa con Celso Ortiz y Carlos Rodríguez en el medio campo aparte de Daniela Hood, Dorlan Pabón y Rogelio Funes Mori en el ataque es la formación con la que el técnico uruguayo Diego Alonso saldrá mañana en el BBVA para el partido más importante del semestre en el cual toma bastante precaución y es por eso que además entrenó los penales en la cancha 2 del barrial en esta mañana sabiendo lógicamente que la semana pasada se les complicó un poco de más al tener que vencer al Pachuca precisamente desde los tiros de castigo aparte la novedad es que el colombiano Estefan Medina entrenó por su parte aquí en la cancha 1 por separado junto al canterano José Alvarado después de estar dos semanas prácticamente parado en terapia, en gimnasio, haciendo ejercicios por su parte al recuperarse apenas de una lesión muscular en la tarde habrá una conferencia con los medios de comunicación para este partido y los invitamos a que sigan toda la cobertura a través de 11diario.com